Oración de la noche, domingo 10 de marzo del 2024. Con humildad, nos acercamos a ti, Dios de los cielos, en este momento sereno en el que la noche se instala y la majestuosa luna brilla en el firmamento, esparciendo su luz sobre nuestro camino. En este instante de reflexión, me dispongo a descansar y recuperar las fuerzas disipadas a lo largo de este día lleno de desafíos e inquietudes. Reconozco, oh Señor, tu inquebrantable presencia a mi lado, a pesar de las vicisitudes de la vida, y te agradezco por tu constante vigilancia sobre mí. Si estás buscando la fortaleza y el coraje que sólo Dios puede ofrecer, escribe, amén, abajo y únete a nosotros en este viaje de fe y renovación. En esta noche, ante ti, reconozco mis fallos y debilidades, implorando tu misericordia y perdón. Concédeme, oh Dios, la fortaleza y el coraje necesarios para seguir tus preceptos y enfrentar los obstáculos que aún están por venir. Que pueda encontrar en tu gracia el descanso y la reconciliación, permitiéndome descansar en paz bajo tu divina protección. Manifiesto mi gratitud por sentir tu amorosa presencia envolviendo cada rincón de mi ser y mi hogar. Agradezco por tus abundantes bendiciones y por velar no sólo por mí, sino también por mis seres queridos, especialmente mi familia. Que juntos podamos permanecer unidos, fortalecidos por tu amor y protección, enfrentando unidos los desafíos que la vida nos depara. Señor, reconozco tu soberanía y poder, y ruego por aquellos que atraviesan momentos de angustia y aflicción. Que tu divina luz los guíe y consuele, ofreciéndoles esperanza y paz en medio de las adversidades. Concédeles la fuerza necesaria para superar los obstáculos y recorrer el camino de regreso a ti, fuente de toda bondad y misericordia. Concédeme, Señor, la sabiduría y la determinación para perseguir mis sueños y objetivos, siempre buscando honrarte en todas mis acciones. Deposito mi confianza en tu provisión y en la certeza de que escuchas mis súplicas. Agradezco por cuidar de mis sueños mientras descanso y por alejar todo mal que amenace mi hogar y mi paz interior. Si también sientes la amorosa presencia de Dios en tu vida, deja un, amén, en los comentarios y comparte tu gratitud con nosotros. Que se haga tu voluntad, oh Padre, tanto en la tierra como en el cielo. Concédenos fuerza para enfrentar las vicisitudes cotidianas y derrama sobre nosotros tu gracia para perdonar a quienes nos ofenden, así como tú perdonas nuestras faltas. Guíanos lejos de las tentaciones y protégenos de todo mal. Amén. Para concluir esta oración de la noche de hoy, vamos a rezar la oración que nuestro Padre nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.